Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta, Hablemos de Cine, con Ricardo Colorado, en Central FM, Equilibrio. Hablemos de Cine, es viernesito y Ricardo Colorado siempre puesto. Te saludo esta mañana, mi querido. Mi querido Pedro, siempre puesto y presente, presidente. Aquí estamos, hoy es viernes, viernes de cine. Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo. Bien, con mucho gusto de verte, grandote. Igualmente, Pedro. Pues tenemos noticias from a galaxy from far away. Se hacen presentes las primeras imágenes, Pedro, de la nueva serie de live action de Obi-Wan Kenobi. Esta es la estrella más esperada en el universo de Star Wars. Llega ya a Disney+. La historia comienza, Pedro, diez años después, justamente, de la película Episodio 3, La venganza de los Sith, misma que culminó con el ascenso de Darth Vader. En esta serie descubriremos qué fue lo que pasó con Obi-Wan Kenobi antes de encontrarse con Luke Skywalker y Han Solo. Ahí tienen ya los fans de este universo más contenido, más historias de este mundo fantástico. Y tienen, sobre todo, bueno, una opción más en plataformas para disfrutar este fin de semana. En el radar, Pedro, tenemos una película que te va a gustar mucho. Esta es una biopic sobre Napoleón Bonaparte. Pero fíjate el reparto. Nada más y nada menos que estamos con Joaquín Phoenix. Dirige Riley Scott. Es el director del gladiador, quien se reúne con el aclamado actor histiónico Joaquín Phoenix. Lo recordamos a él por el Guasón en esta excelente película que ganó todo. Bueno, pues ahora viene a interpretar Napoleón. Se está especulando mucho sobre el lanzamiento de esta cinta, sobre la producción. Es una cinta de época que vuelve a reunir, después del gladiador, a estos dos grandes talentos. Y, bueno, ya se hicieron llegar las imágenes de la filmación, del behind the scenes. Y, por supuesto, es una película que tenemos en el radar. A los que no han visto la serie de 1883, aquí tengo un sentido reclamo. ¿Qué están haciendo? Tienen que ir a verla. De veras, vale muchísimo la pena. Le vamos a dar ahí, Pedro, el certificado central FM. Porque es una serie que no tiene desperdicio. La pueden ver muy bien por Paramount. Y, bueno, ya salió el último episodio. Entonces, ya podrían ver toda la temporada. Y, de nuevo, Disney, el estudio más grande de Hollywood, decide, Pedro, mandar un mensaje al mundo. Disney ha decidido pausar el estreno de todas sus cintas, de todas sus películas, de todos sus nuevos releases en Rusia. Esto debido al conflicto armado. Está trabajando también con sus socios para brindar ayuda urgente y asistencia humanitaria a los refugiados y desplazados por el ataque militar. Esto ha generado un raudal de comentarios, un raudal de actividades en el cine, suspensión de producciones cinematográficas. Y ha hecho que mucha gente bautice esta acción como la guerra del TikTok. Básicamente, Netflix también está deteniendo el contenido y nuevos lanzamientos en Rusia. Y películas como Lightyear, como Strange, The Multiverse of Madness, The Marvel y otras tantas cintas más del universo de Pixar y Disney están suspendidas. Y, por último, Pedro, tengo una película de la cual quiero yo hablar, pero a postergo, nada más para que la tengan en el radar. Viene una película con Antonio Banderas y Penélope Cruz, llevada por nombre Competencia Oficial. La van a disfrutar y los que no han ido al cine tienen que ir a ver Batman, Pedro. Está la cinta increíble. Fíjate, disfruten este fin de semana, pasenla en familia y estas son mis recomendaciones para el día de hoy, viernes, Pedro. Que tenemos que estar bien y de buenas. Me han dicho cosas muy buenas de Batman, que la obra está... Para muchos ha sido la mejor versión. Sí, Pedro, fíjate que es una película donde la gente no apostaba por este tipo de historia. Es una película muy al estilo del cine negro, donde se habla básicamente del personaje. No vamos a ver un Batman tan sofisticado, con artilugios técnicos y sofisticados de tecnología. De hecho, las peleas son muy físicas. Es un personaje que está conflictuado, pero ¿sabes qué tiene en la película? Yo la vi y me gustó muchísimo. Tiene drama. Y eso es algo que extrañamos en las películas de superhéroes. Tiene complejidad en los personajes y tiene una trama que es, por demás, interesante porque explora desde diferentes ángulos la historia que ya todos conocemos. Me gustó muchísimo que no se hace un despliegue de muchos efectos especiales. No se apuesta tanto por la tecnología, aunque la vemos y está en toda la película, sino se apuesta por contar una historia lugubre. Yo les sugiero que vayan al cine a verla por dos cosas, Pedro. El diseño de sonido es increíble. Y dos, es un cine muy al tipo cine nog. O sea, lo van a ver con colores muy oscuros. A lo mejor en la pantalla de tu casa no te va a dar la experiencia que te puede dar el cine. Y sin duda verla en la pantalla de plata con el sonido premium y toda la sensación que implica ir al cine a Cinépolis, bueno, pues te va a dar la oportunidad de apreciarla en su dimensión. Vale la pena, sin duda. Vale la pena. Venimos a... ¡Batman! Que la fuerza esté contigo. Siempre, jefe. Aquí estamos. Bien y de buenas. Ánimo, Pedro. Un abrazo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.